Mi alma va siguiéndote Como un fantasma necio sin perder la fe Salió de mí detrás de ti No soporto el dolor que dejaste aquí En un rincón de esta ciudad Yo seguiré esperando resucitar Porque tu voz puede cambiar Estos sueños muertos, toda esta soledad sin rumbo Con tu voz pintas el mundo de calor Ayer soñé que tu interior abría una ventana Y entraba yo, era feliz, brillaba con tu luz Sin puntos cardinales perdido en el azul En un rincón de esta ciudad Yo seguiré esperando resucitar Porque tu voz puede cambiar Estos sueños muertos, toda esta soledad sin rumbo Con tu voz pintas el mundo de calor Precipicios se abren a mis pies Infinitos y oscuros sin tu ser Me tiro a la nada, respirar baja Mi alma así, la piel como papel No estás aquí Todo duele y muere sin querer No hay más, no hay más sin ti Porque tu voz puede cambiar Estos sueños muertos, toda esta soledad sin rumbo Con tu voz pintas el mundo de calor En un rincón de esta soledad sin rumbo Estáт plantas el mundo de calor Estát apoyando te la typical